Hola, soy Aline de la Macorra y el día de hoy vamos a leer el cuento de Tache de Alicia Molina e ilustrado por Carmina Hernández de Editorial Artes de México. Pero antes me gustaría hablarles una cosa. ¿Qué sucede cuando una persona hace las cosas de forma diferente? ¿Qué sucede cuando nosotros como maestros pedimos una tarea y queremos que los niños la hagan o den la respuesta que buscamos y no lo hacen? A veces con la mejor intención les mostramos la manera en la que consideramos que deberían de hacer las cosas, ¿verdad? Pero ¿les permitimos expresarse de otras formas? Sin darnos cuenta limitamos la creatividad, cerramos las posibilidades de otras formas de expresión. Recordemos que hay diferencias para hacerlo, que hay diferentes inteligencias y gracias a ellas las personas se expresan desde canales diferentes. Para algunos, por ejemplo, las palabras son la manera más fácil de decir y compartir. Otros prefieren construir sus ideas a través de razonamientos de orden más matemático o utilizando secuencias. En cambio, otros lo hacen a través del cuerpo y de los movimientos. Algunos prefieren la música y otros más las artes, la expresión más de tipo espacial combinando colores y texturas. La verdad es que no hay una forma correcta para hacer las cosas. Es importante como maestros, como mediadores, como padres de familia permitir que los niños descubran con cuál o con cuáles se sienten confortables y les abren más posibilidades para expresarse. Esta es la historia de Tache, a quien se le limitó para que hiciera la tarea como los demás. Pero esto provocó una infinidad de emociones que fueron acumulándose en su interior. ¿Hasta qué? Bueno, pero mejor leamos el cuento. Tache de Alicia Molina e ilustrado por Carmina Hernández de Editorial Artes de México. Cuando Flor vio venir la mano, anticipó una caricia, un color nuevo. Lo que recibió fue un Tache. El Tache, grande, pesado, le impedía respirar. No la dejaba hacer. El niño pintor también se sintió tachado. Las flores no son así, dijo la maestra y señaló cómo hacerlo. El niño fue cubriendo toda la fila con páginas de flores seriecitas, ordenadas y aburridas. Cuando fueron muchas, tantas que se sintieron fuertes, miraron desdeñosas a Flor y dijeron, tú, 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 no perteneces a esta página. Vete, 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 vete. Flor no podía creerlo. Ella había nacido la primera en esa hoja de papel y se ofendió. Después se enojó. Se puso iracunda, furiosa. Y explotó. Le salieron espinas, se le rompió el tallo, perdió sus colores y se agrió sin perfume. Al verse a sí misma, Flor lloró su tristeza, su soledad y su miedo. Cuando vio sus lágrimas, la desolación del niño se hizo un pozo. Cerró su cuaderno y pensó largo rato. Volvió a abrirlo. Tenía una respuesta. Tomó sus pinturas, restauró los colores de su flor marchita. Hizo sonar su tallo, le dio un piso firme, mis gotas de lluvia y un sol. Flor se sintió tan amada que de puro gusto recuperó su aroma. El niño le trajo nuevas compañeras, orquídea, sinuosa, bromelia, todas diferentes, únicas y especiales. Como Flor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por otro lado, síguenos e inscríbete a nuestros cursos en línea, desde nuestra página web o a las sesiones que hacemos de cursos presenciales en Zoom. Les cuento que casi parecen presenciales porque las hacemos bastante dinámicas, o por lo menos eso intentamos. Pero también les cuento una nueva. Acabamos de abrir en nuestro canal de Instagram la sección de Pregúntale a Lynn. Para ello es Instagram colorines-edu. La idea es que nos pregunten lo que quieran y nosotros en un pequeño video les responderemos a su pregunta. Esperamos que les guste y muchas gracias. Nos vemos en 15 días. ×le Número Gracias.